Música Seguimos en nuestra revista en tiempo real y ahora les propongo conocer detalles de cómo se ha pensado y también cómo se va a desarrollar el segundo congreso internacional de animales de laboratorio, animales para la vida. Es un placer recibir a una invitada muy especial, la doctora en medicina veterinaria Itamis García Villar, quien es directora de Biotecnología de CEMPALA. Bienvenida a nuestro espacio. Sabes que es un placer para nosotros tenerte en esta que también es tu gran casa y en nombre de todos los trabajadores y de nuestro equipo, felicitarte también por este primero de mayo que vienes hablando en nombre de todos tus colegas. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Nosotros queremos conocer un poco más sobre la misión que tiene CEMPALA. Ya, bueno, nosotros, CEMPALA por su nombre, Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio. Ya su nombre en sí recoge la misión fundamental, que es precisamente esa, producir y mantener animales de laboratorio que son fundamental para el desarrollo de las investigaciones y de los productos de toda la industria médico-farmacéutica de nuestro país y del desarrollo de la biotecnología cubana que tantos éxitos ha cosechado nacional e internacionalmente. Eso en primer lugar. Pero paralelo a ello, CEMPALA produce alimentos concentrados en el orden de más de 46 fórmulas, precisamente para cada una de esas especies que se producen en CEMPALA. Estamos hablando de líneas de animales libres de géneros patógenos específicos que se crían y mantienen en ambientes protegidos, porque dicho sea de paso, CEMPALA es una institución con una complejidad tecnológica magnífica, por decirlo de alguna manera, con casi 4.000 metros cuadrados de sistemas protegidos. Pero también se producen animales en situación convencional, por decirlo de alguna manera. Muy importante dentro de las misiones de CEMPALA también es los ensayos de toxicología preclínica, porque enclavado en CEMPALA se encuentra el Centro de Toxicología Experimental, CETEX, que está designado y acreditado precisamente para realizar todos estos ensayos preclínicos de toda sustancia generada desde el punto de vista biotecnológico, químico, para uso veterinario, para uso humano, para uso agrícola. Todos esos ensayos se realizan en CEMPALA y es muy válido resaltar la labor que tuvo este Centro de Toxicología Regulatoria para el desarrollo de nuestras vacunas cubanas para COVID. Además, en CEMPALA hay una línea de producción de productos biológicos para uso veterinario y otros servicios especializados y otros encargos estatales que hemos tenido a lo largo de estas cuatro décadas que tienen que ver con otros sectores de la economía del país, un poco lejos de la ciencia de los animales de laboratorio, pero igual siempre el colectivo dando el paso al frente para este intercambio y así ha sido a lo largo de estas cuatro décadas. Sí, ya lo mencionabas, cuatro décadas que van a celebrar en octubre 41 años de creado y que han sido muchos los éxitos que han obtenido los resultados y lo que viene en el futuro. Creo que ya estábamos conversando con Geisel de la sección genital que hablaba precisamente de esa entrega de los trabajadores. Hay un congreso en el cual ustedes están trabajando muy fuerte, que tendrá lugar también en las temáticas que queremos conocer específicamente de lo que se va a abordar en este congreso, Itamis. Sí, bueno, este congreso nos tiene a todos muy entusiasmados. Estamos trabajando en el centro, trabajando muchísimo, coordinando muchísimo, como todo evento científico, bueno, no solamente su comité científico, sino su comité organizador está en función de esto porque lleva coordinaciones, alianzas, colaboraciones, disertantes extranjeros importantes que van a venir. El evento se va a celebrar del 4 al 8 de septiembre de este año. Como mencionaste, es el segundo congreso internacional de animales de laboratorio, CONAL por su sigla, pero también en su desarrollo va a tener realización el taller de modelos animales y estudios preclínicos, igualmente. Entonces, las temáticas fundamentales del congreso son muchas, pero las fundamentales van a ser ética y bienestar animal, tecnologías asociadas a la ciencia de los animales de laboratorio, regulaciones, actualización en las regulaciones que tengan que ver con el uso de los animales de experimentación, recursos humanos y capacitación, todo lo que tiene que ver con salud animal, todo lo que tenga que ver con uso de animales de experimentación en ensayos preclínicos, etc. Y como te decía, en toda la concepción del evento, pues bueno, van a haber conferencias magistrales, presentaciones orales, mesas redondas, carteles o póster, como le llamamos en el gremio. Se va a desarrollar en nuestra hermosa Playa Varadero, en el Hotel Bella Costa va a ser la sede, que dicho sea de paso, han sido excelentes anfitriones en la organización de este congreso. Y mencionar fechas importantes, como todo evento científico. Primero, bueno, ya estamos, el comité científico, recepcionando los trabajos que se están acopiando en el correo eventos arroba cempalá.cu y las fechas importantes de este evento es la recepción de los resúmenes hasta el 30 de mayo y las confirmaciones de la participación hasta el 30 de junio. Ya, bueno, tenemos confirmación de muchas universidades. Coméntanos un poco sobre eso, de quiénes ya han confirmado, quiénes pueden participar. Sí, bueno, en sentido general, universidades de España, Italia, México, Perú, igualmente instituciones, no solamente universidades, sino también instituciones, centros dedicados a este perfil con disertantes importantes, igual que invitados nacionales, personalidades del grupo BioCuba Pharma, importante también. Y, bueno, esperamos la presencia de otras instituciones, como la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, que nos tiene ahí una conferencia muy interesante, al igual que la Oficina de Regulación de Seguridad Ambiental, igualmente. Es decir, que estamos muy expertantes con el desarrollo de este congreso. Yo mencionaba al principio, y también también animales para la vida. Sí. Me parece muy llamativo, es como una especie de eslogan, de lema. ¿Por qué la importancia del conocimiento y la aplicación de procedimientos, no? Para el bienestar de los animales en laboratorio. Oh, fundamental. Es decir, precisamente el eslogan, el eslogan animales para la vida, es como el precepto de que no porque nosotros nos dediquemos a los animales para la experimentación, que al final son animales para la vida. Nosotros dejamos de lado, porque además así no es, el cuidado y uso ético de los animales para las investigaciones. Nosotros cumplimos primero con todo tipo de convenios y normas que hay internacionales y nacionales relacionados con el bienestar animal y el uso ético de los animales de experimentación. Dicho sea de paso, una temática de este congreso precisamente es de métodos alternativos al uso de animales de experimentación. Porque también el principio de las tres R, como conocemos en este mundo de los animales de laboratorio, que es reducción, refinamiento y reciclar. Es sencillamente tratar estos animales que nos reportan resultados de investigación en pos de la salud humana. Hay que tratarlos con respeto, con ética, disminuyendo el estrés, el sufrimiento y todos los protocolos de investigación que se realizan, no solamente en Sempalá, sino en todo el gremio de las investigaciones que utilizan animales de experimentación, se hacen precisamente bajo códigos de ética. Y eso existe incluso comité, comité de ética que revisa y verifica que esos protocolos cumplan con esos principios. ¿Alguna otra consideración de interés que desees también compartir con nuestros amigos televidentes que es necesario decir? Sí, bueno, nosotros queríamos aprovechar la oportunidad para hacer una parte, porque independientemente o paralelo al desarrollo de la ciencia de los animales de laboratorio, Sempalá ha fomentado desde sus inicios, desde su fundación, el desarrollo también de productos biológicos para uso veterinario. Y es importante por la necesidad que tiene nuestro país también por el desarrollo de la medicina veterinaria. Y bueno, me compete hablar del tema. Nosotros, por ejemplo, en Sempalá, además de una línea de productos hemoderivados, hablando de biológicos, ¿no? Además de una línea de productos hemoderivados, también nosotros participamos activamente en la producción masiva de anticuerpos, de un anticuerpo monoclonal que sirve para la vacuna, la manufactura de la vacuna contra la hepatitis B. Pero también tenemos una serie de productos de uso veterinario. Por ejemplo, tenemos una protección completa contra el parvovirus canino, que es uno de los virus más importantes que afectan nuestras mascotas, porque este desarrollo de productos veterinarios hemos tratado de hacerlo tanto para especies de interés económico, como para animales de compañía, que ahora en Cuba tenemos un escenario perfecto, porque ya es una política el bienestar animal en el tema de los animales de compañía, porque también tenemos que ser consecuentes con el principio de una sola salud. Y entonces, en ese sentido, estamos desarrollando, además son productos que ya están igual en el mercado, hace ya un par de décadas, con su registro sanitario dado por SENASA, que es el Centro Nacional de Sanidad de Salud Animal, que es nuestro órgano regulador. Y entonces tenemos, como te decía, una línea completa de protección contra el parvovirus canino, con su vacuna, porque sigue siendo la vacunación para esta enfermedad tan importante, el método electivo para su control. Tenemos una gama hiperinmune para su tratamiento y tenemos un kit diagnóstico, que es nuestro, decimos nuestro kit de antígenos, para la detección certera y temprana de este virus. También tenemos una gama específica, que su nombre comercial es Dyslovin, para el tratamiento de moquillo canino, es la otra enfermedad que por su moviletalidad es muy importante para nuestros cachorros, por ejemplo, y tenemos una solución novedosa con un producto registrado para el tratamiento del moquillo canino. También hace, después de una transferencia de tecnología, hace cuestión de unos ocho años aproximadamente, también hay una línea de desarrollo de productos a base de microorganismos eficientes, productos también que están registrados. Uno de ellos para el tratamiento ambiental y tratamiento de aguas residuales, y otro como un aditivo alimentario para la especie porcina, tan importante en este momento. Es un producto que ha tenido su impacto, sobre todo para estas producciones, con un tremendísimo aval. Y nada, SEMPALA está trabajando en su proyección, primero en la línea de animales de laboratorio, obtener nuevos modelos, líneas congénicas, mutantes, etcétera, que sirven y han servido para el desarrollo de investigaciones de enfermedades no transmisibles en humanos, pero también desarrollar productos biológicos para el desarrollo de la salud pública veterinaria, tanto en especies de interés productivo como animales de compañía. ¡Qué bien! De primera mano, nuestros amigos televidentes han conocido todos estos detalles, gracias a su presencia, doctora. SEMPALA es un centro científico productivo que aborda de manera integral la ciencia de los animales de laboratorio a partir de la elaboración de normativas para la producción, manejo, uso y cuidado de los biomodelos experimentales. Ya la doctora nos adelantaba hacia dónde se encaminan los nuevos retos de la institución, pero quisiera que a modo ya de resumen, usted también dé su reflexión, haga su reflexión. Sí, SEMPALA tiene un gran reto porque, como te comentaba, es el pilar para poder desarrollar todos esos fármacos y biológicos para la salud humana, en primer lugar, y veterinaria, paralelo a ella, pues sin los animales de laboratorio y los modelos experimentales diseñados específicamente para cada una de las investigaciones, sería imposible llegar a resultados, además, en bienestar de la humanidad y que a la vez sean competitivos en el mundo y que cumplan con los estándares de calidad, porque dicho sea de paso, todas estas producciones que les he mencionado, tanto de los animales, los productos biológicos como los servicios especializados que se realizan, es bajo estándares de calidad internacionales y nacionales y eso es lo que ha dado el traste con el éxito que hemos tenido a lo largo de estos años y es lo que pretendemos darle continuidad. Muchas felicidades, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. En tiempo real, hablar sobre todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer en pos también de que el Congreso se haga lo mejor posible, como bien usted explicaba, con todos sus participantes, y el resultado va a estar allí. Nosotros, antes de que comience el Congreso, por supuesto, le invitamos para que retorne a la revista. Muchas gracias. Y hacer un recordatorio, hablar sobre las principales temáticas y quizás otros invitados también de Sempalá para que nos continúen hablando sobre los resultados y las glorias que han obtenido desde este centro de trabajo. Un día tan hermoso como hoy, como el Día del Proletariado Mundial. Sí, muchas gracias. Gracias por acceder a nuestra invitación. Les recordamos que este primero de mayo el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, acompañó al pueblo villaclareño durante las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores. También los granmenses y tuneros ratificaron en esta jornada el compromiso y la unidad con nuestra revolución.